Amigos, ustedes ven aquí, que hay que hacer un rato en este lugar. Ahora ustedes, que están en este lugar, están en este lugar. Están en este lugar. Están en este lugar, están en este lugar. Están en este lugar. Entonces, están en este lugar, que empezaron a hacer esto, porque, primero, los malones de eso. Si no hubo otra vez una vez que se hagan la aguja, pero no se hagan la maldad. Si no hubo ninguna de esas cosas, si hubiera una de esas cosas, no hubiera tres pies para que se lepamos mal. Bueno, no hubiera una de esas cosas. No hubiera una de esas cosas que no hubiera una creciente. pereza hacer y y . . . . . . . . . ¿Qué es lo que se ha hecho? Cuando se trata de los niños, ¿y dónde se trata? ¿Cuál es? Eólico. ¿Cuál es? ¿Cuál es la idea de los niños que se hacen en el mundo? Haga eólico, goma viola, goma niña, barandec, porque al dom manvic no, niña, que no lo pongan porque luego pueden asustar a los animales que viven en el agua Y ahí ya no se va a utilizar la atarraya porque no va a haber ningún animal que pesque. ¡Gracias por ver el video!